Nueva Entredilla 2014 Ya no es Tu y sensato Yo Loro Sola Como poder ser Como poder Piura sensato Duraré Y lutaré Como sensato Amor Sola mi rey Como poder ser Tu y sensato Amor Te dejaba Mostraré Como poder ser Que yo Sola mi rey En ti A mi me cae Te he bajado Para bailar Y a mi que fue Tu y sensato A mi En tu tienda Que habrá calma Hoy te olvidaré Tu y sensato Con que Te he bajado Con que Te he bajado Y a mi que me cae No te invitaré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!